Bueno, estos son como, digamos, unos antecedentes históricos bien importantes que nos dan elementos para pensarnos la pertinencia de un ministerio para las mujeres, la diversidad, la equidad de género en Colombia. Ya luego vamos a mirar un poquito, podemos en una segunda ronda, mirar un poquito a nivel nacional cómo está este tema con las mujeres y con la política pública LGBTI. En el caso de Argentina, en el caso de Argentina, Alba, hay como tres momentos de esa historia, un periodo como de 2003 a 2015 donde se da una ampliación de derechos en la Argentina desde Kirchner con todo el tema del matrimonio igualitario, la legalización del aborto, la ley nacional, el Plan Nacional de Discriminación, la ley de educación sexual, bueno, en fin. Y luego en 2015, 2019, como que con Macri hay un retroceso en la agenda de mujeres y LGBTI y ahora recientemente entiendo que con la coalición Frente de Todes con Alberto Fernández pues surge esta propuesta de crear el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y una Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Entonces, ¿cómo ha sido allá en la Argentina esa articulación del movimiento social con partidos políticos progresistas alternativos de izquierda para lograr, digamos, esa institucionalidad y el fortalecimiento de esas políticas públicas? Bien, bueno, reitero las buenas tardes a todes. La verdad que es una pregunta vital para poder comprender nuestras agendas políticas, cuáles son los ejes temáticos que desarrollamos a partir de lo que implica el abordaje de la perspectiva de género y diversidad dentro de las políticas públicas. Para nosotras es muy importante, sobre todo cuando tenemos esta oportunidad de hablar con nuestras hermanas en Latinoamérica y realmente pensarnos como un movimiento social consistente, que tiene ecos y aprendizajes y enseñanzas en distintas partes de nuestro continente. Entonces, desde allí realmente creo que una de las cuestiones, una característica que no podemos omitir en el momento de hablar de las agendas de Argentina tiene que ver con el movimiento de los derechos humanos y principalmente lo que fue la lucha a partir de lo que fue la última dictadura cívico-militar. Es decir, año 83 en adelante, sin duda madres y abuelas de plazo de mayo marcaron el camino de nuestras democracias y los horizontes de justicia donde se asentaron también justamente mucho de nuestras luchas y creo que el planteo de los derechos humanos en perspectiva de género fue cobrando vigor a lo largo de los años. También para aquellos años se constituyeron uno de los momentos más significativos de los movimientos de las mujeres en Argentina, que son los encuentros nacionales de mujeres, que justamente adquiere un carácter popular, un carácter participativo de todas las organizaciones sociales que desde el año 85 en adelante sin duda ha caracterizado también a nuestro país y a nuestro movimiento social y político. Y claramente, digamos también para aquellos años, para los años 80, la lucha contra el VIH, la lucha por políticas públicas, tanto para el activismo gay de aquellos años, el activismo, por ejemplo, de la comunidad homosexual argentina, fue creando también una perspectiva que avanzó en el reconocimiento de derechos a lo largo de estos años. La característica entonces de nuestro movimiento social y político tiene que ver con señalarlo como en una base de derechos pensada desde los derechos humanos, tiene que ver justamente con la textura de los movimientos sociales que se fueron cobrando fuerza, los movimientos sociales, y en el movimiento trans, por ejemplo, uno de los temas más significativos, sin duda, fue la violencia institucional, la lucha contra, ya sean los edictos policiales o normativas que se dedicaban a la represión hacia personas travestis y trans a lo largo del espacio público. Entonces, realmente esta caracterización de luchas nos ha encontrado quizás con primeras aliadas, aliadas del movimiento feminista, tiene que ver con las compañeras lesbianas, quienes muchas veces tradujeron nuestras agendas dentro del movimiento de mujeres, aliadas que daban pelea dentro del movimiento feminista también, para hablar de la pluralidad, de que realmente las mujeres somos muchas, que tenemos intersecciones, que vivimos territorialmente, que también nuestra caracterización de la lucha, digamos, contra las violencias en el Estado, tiene que ver no solamente con nuestras, nuestras, digamos, características, o cómo el Estado nos caracteriza respecto a la calidad de sujeto y ciudadanas que constituimos, sino también que la agenda feminista se vea fortalecida a partir de esto. Sin duda, nuestras primeras aliadas, nuestras primeras aliadas, feministas disidentes, lesbianas, tuvieron mucho que ver en la constitución de un movimiento de mujeres fuerte, sólido, que hable de las intersecciones, que hable sobre el movimiento popular. Y como vos bien decís, estas agendas fueron cobrando, digamos, impacto dentro del espacio público, por un lado, siempre en la calle, siempre duelando en la calle, siempre reclamando en la calle, siempre exigiendo justicia por nuestras compañeras víctimas de los femicidios. Bueno, justamente esto, ¿no? Realmente la clave ha sido la ocupación del espacio público. Por eso remarco mucho que nuestros movimientos sociales fueron sin duda los horizontes de justicia que vienen a democratizar nuestras instituciones. Y en esa caracterización también poder decirles que sin duda el movimiento político que fuimos constituyéndonos a partir de marcas muy duras del neoliberalismo en Argentina, tanto en los años 90 como en el año 2000, como un momento de quiebre realmente de las políticas neoliberales. Esto llevó sin duda a una conciencia política y crítica de que realmente nuestro lugar en el mundo tiene que ver justamente con resistir a este tipo de medidas que tienen que ver con la expropiación y las finanzas internacionales. Entonces, el movimiento de mujeres y el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, travestis y trans en Argentina tiene tanto que ver con un pronunciamiento político basado en los derechos humanos, en la lucha contra las violencias, pero también un pronunciamiento frente al abuso del Estado. Entonces, claramente los gobiernos populares, los gobiernos que toman la perspectiva del pueblo, iban a incorporar nuestras agendas. Por eso, no es de extrañar que realmente, no solamente que tantas compañeras feministas ocupen lugares claves a lo largo de lo que fue el gobierno kirchnerista a partir del año 2003 en adelante, sino que también nuestras agendas se vean, que hayan crecido a la luz de la democracia, a la luz del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Matrimonio igualitario en 2010, como vos bien señalabas, ley de identidad de género en el año 2012, el reconocimiento de la identidad de género hacia las personas travestis y trans fue fundamental también en aquel periodo, así como también lo que fue, digamos, todo un marco normativo que permite el abordaje de las violencias hacia las mujeres y las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans. Y claramente, sin duda, una de las posiciones más críticas de los gobiernos liberales, neoliberales, como el del macrismo, la última receta neoliberal en nuestro país, ha dejado unas marcas muy, muy presentes en lo que es la regresión, lo regresivo de las políticas públicas. Por eso, cuando volvemos a instaurar, y para eso yo quisiera realmente destacar los movimientos sociales desde el año 2015, un año muy significativo, no solo porque perdemos las elecciones, sino porque en la calle empieza a tener una fuerza interseccional entre mujeres lesbianas y trans, realmente muy vital respecto a las violencias y el movimiento Ni Una Menos en Argentina creo que es para destacar justamente esa síntesis de la lucha social y popular que reclama políticas públicas. No podía ser si no, entonces, en la medida de que surja, en que emerge otro gobierno popular, la instauración de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y que se pueda situar en la primera línea de las políticas públicas la necesidad de abordar no solamente el plan nacional digamos hacia las violencias, contra las violencias, sino también una línea de política pública que hable de las agendas sociales y populares y allí es donde se sitúa digamos la agenda del Ministerio de las Mujeres de hoy. Creo que nosotras tenemos que llevar adelante enormes desafíos sociales y culturales pero nuestras agendas sin duda son el reclamo de nuestro pueblo, de nuestro pueblo que creen los derechos humanos, de nuestro pueblo que abraza el movimiento feminista y que también marca los horizontes de justicia y de democracia que necesitamos. Así que mi aporte para esta primera pregunta creo que va en torno a poner en valor las luchas sociales y poder decir que realmente es digamos quizás para un feminismo un poco más académico el de las intersecciones pero para nosotras sabemos que es el pueblo el pueblo feminista que también va desarrollando y haciendo agenda y fortaleciendo sus reclamos a partir de la distinción de la violencia por la clase por la etnia por cómo nos interpretan cómo nos racializan y cómo justamente esa distribución de derechos queda siendo una puerta muy pequeña para algunas. Entonces no puede ser sino un movimiento feminista vigoroso diverso que abrace la diversidad y que entienda que solo en la diversidad se pueden desarrollar nuestras luchas sociales y nuestras democracias así que esa fue sin duda la base para poder llegar a esta instancia. Ok Alba muchísimas gracias bien Ulises en el caso de México allá hay una particularidad bueno también se presenta esta tensión de unos sectores de ultraderecha religiosa empresarial política que están en contra de la penalización del aborto de la libertad sexual de los derechos LGBTI que promueve pues la agenda de la familia heterosexual y con AMLO con este movimiento de la cuarta transformación que es producto del movimiento social hay una cosa allí llamativa en esa historia que me llama mucho la atención y es que se dice que el Morena en algún momento en la lógica electoral se alió con el partido de encuentro social que es de extrema derecha y que promueve un frente nacional por la familia el fin parental que frena el matrimonio igualitario y digamos que los desarrollos ya digamos en términos institucionales pues digamos como que a nivel federal se logran unas cosas pero a nivel digamos local digamos estos partidos como que los frenan como es la historia de esa de ese trabajo entre el movimiento los movimientos de mujeres LGBTI y los partidos progresistas para lograr esa institucionalidad con estas particularidades que he mencionado Sí, efectivamente el proceso fue sumamente complejo porque la lectura también era de una contradicción y de que entonces hasta en qué momento se podían involucrar este tipo de posicionamientos que sí son de ultraderecha que efectivamente estaban velando por un modelo específico y no únicamente sobre sobre los cuerpos sobre las identidades sino un modelo social en general la propia economía estaba también muy involucrada en ese tipo de parámetros entonces tiene como decimos acá tiene sus remoles ese asunto sobre lo que está habiendo con el con el PES que aparte ya había perdido su registro había perdido su registro pero se comienza a modificar y entonces ahora es partido de encuentro solidaridad o algo así o sea se modificó el asunto es de que no dejan de estar presentes en la vida política y hay específicamente en ciertos aspectos como el educativo el económico es donde tienen todavía una mayor influencia es así el proceso es muy largo pero sobre todo me gustaría mencionar en esta primera pregunta que para la institucionalización del enfoque en derechos humanos por ejemplo fue muy importante el modificar nuestra constitución el artículo primero es lo que comienza a transversalizar el enfoque en derechos humanos a nivel nacional eso fue un parámetro para entonces poder estar desplegando el resto de los derechos y ese enfoque en las diversas problemáticas sociales del país posteriormente en la Ciudad de México es digamos el ejemplo donde puedo hablar de manera más clara en la Ciudad de México básicamente cuando se hace la modificación a la constitución de la Ciudad de México hay un grupo muy específico en el Parlamento de las Mujeres por ejemplo que siempre estuvo acompañando el proceso de esta modificación tanto en temas de igualdad y no discriminación incluso hay un artículo el artículo decimoprimero de la constitución menciona los grupos de atención prioritaria donde están las víctimas personas LGBTTTI personas con discapacidad personas migrantes etcétera o sea si tomara equivocarme son 11 grupos de atención prioritaria que lo que hacen no nada más es nombrar a las poblaciones y a partir de ahí el nombrarlas y poder establecer parámetros de política pública para su atención sino lo que hacen es tener un enfoque a manera de que se pueda transversalizar y que se pueda cambiar conceptualmente desde poblaciones vulnerables poblaciones invisibilizadas históricamente discriminadas es decir son grupos de atención prioritaria que en materia de la administración y política pública son importantes y que se deben de reconocer y ampliar una lucha también que estuvo muy de la mano para la conformación de esta constitución fueron las personas afrodescendientes por ejemplo en algún momento en ciertos espacios se le hablaba de la tercera raza lo que mencionaron fue como no vamos a nombrar de una manera correcta con las poblaciones que son nombradas un tema interesante para comentárselos es cuando se hace estas modificaciones a la a la constitución de la ciudad de México hay todo un debate en las TES por ejemplo cuando se le nombra a la población LGBTTTI hay parámetros internacionales de LGBTI etcétera pero aquí la lucha situada en la ciudad de México es el reconocimiento y el poder nombrar a las personas travestis transexuales y transgénero ¿para qué? porque a partir de ahí se pudieron entonces pues sí desplegar esas políticas públicas a veces se hicieron a veces no se hicieron en la historia política me gusta hablar de político partidista en el país lo político todavía me parece como muchísimo más amplio pero lo político partidista en nuestro país ha implicado que el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador tenga en consideración de manera muy muy concreta los diversos feminismos por ejemplo y las poblaciones LGBTTTI desde que estuvimos con Fox con Calderón incluso con el Peña Nieto que vienen de gobiernos panistas y gobiernos preistas pues ya había un reforzamiento por supuesto siempre fue empujado desde sociedad civil y academia podría decir también había voluntad política sí a veces había mucha simulación también pero sociedad civil fue la que realmente se encargó de posicionar todos estos temas y posteriormente de incluso hacer como una crítica y una autocrítica de cómo se estaban posicionando cómo se desarrollaban y cómo se actuaba frente a las problemáticas por ejemplo cuando se establece género pues había muchos cuestionamientos género igual a mujeres o vamos a hablar de diversidad de género qué va a significar eso qué tipo de mujeres son a las que vamos a hablar con las que vamos a atender cuál va a ser ese enfoque y con el LGBTTTI también atravesado totalmente por estereotipos por idealizaciones de los propios cuerpos y de las personas que en teoría tendríamos como que estar representando en resumen pues un blanqueamiento de las poblaciones entonces ese tipo de trabajo fue haciendo que se establecieran no nada más de manera jurídico legal sino que también en el enfoque pudiera aterrizarse otro tipo de acciones por ejemplo tenemos y tuvimos el INMUJERES por ejemplo la de HIDS el COPRED acciones específicas como el Centro Comunitario de la Diversidad Sexual por ejemplo que entonces si bien se crearon en gobiernos que no me atrevería a decir que fueron abiertos plurales o progresistas es cierto que ahí es donde se comienzan a conformar y a empujar acciones muy específicas el año pasado cumplimos 10 años del matrimonio igualitario y 5 del cambio de identidad y entonces todavía es a partir de la de la empuje en sociedad civil y academia que se están haciendo todavía estos cambios y van a continuar estos cambios incluso en los partidos políticos también existen sus secretarías de diversidad sexual por ejemplo entonces el PRD tiene la suya actualmente la 4T tiene la suya hay feministas 4T ¿por qué? porque el proyecto específico de Morena si hay que decirlo se hizo acompañar desde su creación de ciertas disidencias sociales que entonces en el entendido de que eso se tenía que hacer partido de que tenía que institucionalizarse oficializarse de otra manera se acompañaron para que pudieran tener otro tipo de pluralidad y consideración en cuanto a la diversidad de población que conforma al mismo partido eso pues insisto tiene sus contradicciones como el propio PES como sus vínculos también en cierto conservadurismo sí 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 ha existido pero al interior lo que sí me ha tocado experimentar es que hay una crítica constante a que lo del PIN parental estaba resuelto desde ¿qué es eso? expliquémosle a la gente qué es eso del PIN parental el PIN parental en mi interpretación tiene que ver con una extrema vigilancia de los papás y las mamás en cuanto a la niña y en cuanto a sus hijes entonces era no considerar las decisiones en cuanto a lo que pudieran incluso en el tema de la sexualidad por ejemplo ahí hay algo que tenemos todavía pendiente y es que legalmente ya tendríamos que estar atendiendo a la educación integral de la sexualidad eso está modificado pero todavía eso aterrizarlo en las escuelas ha costado muchísimo muchísimo y no se hable de las escuelas privadas en el sector público todavía eso es una gran deuda que se tiene me parece porque también sí me gustaría atender a que si bien actualmente formo parte de las filas del gobierno de la Ciudad de México también me gustaría dejar que eso implica también una crítica y una autocrítica de lo que nos ha hecho falta porque los lugares que se han establecido en este momento es a partir de la lucha que han tenido quienes nos han precedido entonces eso es algo que todavía hace falta y estos grupos ultraconservadores efectivamente aquí tenemos con todo el sarcasmo del mundo un grupo muy bonito que se llama el Frente Nacional por la familia ese Frente Nacional es efectivamente la es el posicionamiento absoluto de lo que nombramos como conservador y de ultraderecha aparte del resto de los apellidos neoliberal blanco etcétera eso que también pero aquí es muy claro que es por ejemplo aquí creo que hay un hashtag si no más recuerdo que era con mis hijos no te metas entonces un poco como decía Marta también han sido muy agresives bastante agresives y no nada más mediáticamente sino que incluso han ido a marchas a confrontar al resto de nuestros compañeros entonces si bien pudiéramos pensar que son grupos pequeños que tienen un asunto como más de cantidad la verdad es que la incidencia que tienen en ciertos espacios es muchísima tienen escuelas totalmente tienen como un planteamiento muy claro de quiénes tendríamos que ser así hay una idealización de quiénes tendríamos que ser entonces prácticas sexuales identidades corporales incluso que se salgan frente a ese modelo que aparte es una interpretación absurda e idealizada de nosotros lo que está haciendo es entonces tener esos espacios muy concretos de acción no nada más eran en las escuelas no nada más eran en el aspecto económico sino que actualmente también ya están en el asunto político y por eso me parece importantísima la pregunta de conocer el proceso y la importancia de la institucionalización porque eso también se institucionaliza me parece que todavía con Yanaina nos podría como decir un poco más lo que implica esa institucionalización porque no nada más está no nada más está permeando en la política pública o que quisiera permear más bien la política política sino que también están otros espacios los espacios de prisión por ejemplo donde pareciera que estructuralmente ya está las personas evangélicas cristianas ya forman parte de la reinserción social cuando es clarísimo que nuestro país es laica es total y absolutamente laica pero también en esta contradicción y en esta incluso paradoja de nuestro país es que sí tenemos parámetros totalmente claros que tenemos que atender como la laicidad pero también somos un país sumamente católico profundamente católico ok entonces desinstalar eso la verdad es que va a costar todavía va a costar todavía bastante pero nos debemos de agarrar y debemos de seguir empujando y jalando ciertas instituciones como por ejemplo el Pocopreda que es el consejo para prevenir y erradicar la discriminación atender a nuestros marcos jurídicos como la constitución de México como la constitución de la Ciudad de México que lo que hace es transversalizar y el enfoque en derechos humanos que es de lo más importante de la Ciudad de México que es posible que es fundamental de la Ciudad de México Gracias por ver el video.